Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Precioso día por acá, Montevideo, Uruguay. Día feriado. Yo trabajo, pero hay mucha gente que no y estamos por empezar a hacer un presupuesto de una Janome. No saqué la moto todavía, no la voy a sacar ya. Esta Janome vamos a dar presupuesto porque es media de apuro. Ya mismo la ponemos en el banco y a trabajar con ella. Tenemos el termo y el mate, ahí y vamos a darle. Bueno, vamos a presupuestar esta moza. Cajita para el repuesto. Algo que hay que mirar en esta máquina. Tal vez me dicen que estoy loco, pero me han sudado muchos problemas, ¿eh? El pie, el pie plástico este. Está sano. Hay algunos que el mismo hilo hace ranura acá y te vuelve loco. Te vuelve loco. Bueno. Vamos a ver cómo está esto. Capaz que está impecable. Vamos a ver. La señora se queja. Bueno, la cosa es así. Esta máquina fue al servicio oficial. Ah, mirá vos. Me encajaron una caja bobina que nos de ella, primero. Este. Bueno, fue al servicio oficial. Le dijeron que no tiene arreglo. No tiene arreglo, no tiene arreglo, no tiene arreglo. Bueno, es que la parte electrónica está bien. Entendiendo, entendiendo, por lo que me dijo la señora, que le andaba todo bárbaro, pero que le salteaba. Entendiendo que la parte electrónica está bien y que no está la lanzadera jodida. esta si no recuerdo mal yo iba a esta caja de bobina se la adaptaron a ver esto prendió, no prendió ahí memory craft levante la barra de pensatelas diseño ok bajamos el pie vamos a guardar ahora se va a parar casi seguro como que no tiene hilo pero en verdad es porque yo la estaba haciendo que trabajara el tirahilo acá bueno, muy bien ya estamos para darle presupuesto a la señora no le veo nada excepto un par de tonterías acá a ver a ver esto bueno ya la vamos a llamar a la señora y le vamos a dar presupuesto señora, su máquina acá ya la miramos le vamos a pasar su presupuesto buenas tardes buenas tardes como les va bueno, le tocó el punto el tiempo a esta hay que poner a andar esta que voy a entregarla entre hoy y mañana y las cosas que hay que revisar son esto con la barra de aguja bien abajo miramos ese juego que por lo general es un galet que lleva ahí y eso es lo peor que tiene después tenemos acá el transporte pero de esto no hablamos nada ese es otro galet que va acá adentro y después el juego de la ganzadera la ganzadera no, el impelente tiene mucho juego vamos a ver cómo sacamos los juegos esto voy a desarmar y me dicen que no muestro pero no sé qué quieren que muestre voy a desarmar voy a sacar el perno acá el perno acá y después saco esa pieza y la llevo al tornero acá abajo voy a mirar voy a sacar toda la trompa y voy a ver dónde está el juego cuál es el problema que tiene bueno, me pongo a desarmar me pongo a desarmar y les cuento bueno, algo que les puedo mostrar es por ejemplo que no puedo sacar este perno porque está muy clavado en esta Adler no creo pero en la Singer puede si uno le da mucho puede partir en esta parte de acá así que voy a tomar precauciones por las dudas vamos a ver qué precaución puedo tomar pero ahora ponemos así ponemos así tampoco va un poquito más para adelante y le ponemos ahí y ahora le damos un algo para que entre en razón a ver si encuentro algo con que pegarle pero yo lo hago así porque alguien lo hace de distinta manera hay cosas que cada uno tiene su forma de solucionar vamos a ver 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 estoy buscando un eje para pegarle voy a poner el pauso y voy a buscar con que pegarle bueno acá ven que ya está no era tan difícil bueno se me cayó de pernos cónico así no entra así si entra voy a sacar este que también es cónico este no sé que se estará viendo los juegos que pueda adquirir esta máquina hay que entender son máquinas que tienen 60 70 años 80 años y la matriz la fundición de la máquina también agarra desgaste uno le puede cambiar todas las piezas que quiera pero la matriz de la máquina está desgastada nunca va a quedar como cero siempre le van a quedar unos pequeños juegos pero hay juegos que los podemos dejar en determinados lugares en otros lugares no hay que solucionarlos un poquito de juego acá en la lanzadera anda bien juego en la barra de la aguja apenitas un poquito sí pero ya mucho no este también es cónico ahora saco esto este galet que es el que se te gasta hay que sacarlo este galet es un perno con un rodillo se saca de acá se le da golpe se saca se lleva el tornero el tornero te lo mide creo que son 12 milímetros media pulgada te lo hace por media pulgada te va a quedar bien excepto en el punto donde hace fuerza para clavar la aguja ahí queda con un poquito de juego porque es donde más fuerza hace pero después venís lo colocás armas todo y se le terminó el juego otro juego que tenés que tener en cuenta es el juego así de la barra esta está bastante bien no está nuevo pero está bastante bien bueno seguimos con ella esto está voy a voy a ver cómo soluciono esto capaz que tengo rodillos yo sé que tengo pero no sé si tendré justo de esta máquina voy a trabajar con ella después que termine acá arriba me voy abajo me voy a la lanzadera limpe lente y los engranajes vamos a ver con qué me encuentro bueno ya encontré rodillo tenía acá está el viejo donde lo puse bueno anda por acá cuando me cruce con él se los muestro anda por acá bueno esto es cónico en el caso que tuviera juego no es el caso que tuviera juego acá al ser cónico le gastamos un poquito acá en la piedra para que clave más adentro y se nos va el juego no voy a mandar hacer un eje así como este no yo no lo mandaría hacer primero tiene un costo y segundo el material que me van a usar no va a ser el mismo que esto que duró 70 años entonces si yo lo bajo un poquito acá en el medio como es cónico va a ir un poco porque clava acá en el medio ella pivotea sobre los bordes le bajo pero un poquitito acá cuando lo clavo clavo un poquito más adentro y se le va el juego lo mismo con este no es el caso porque no tenía juego ahí quedó con ganadita de juego bueno tiene 70 años esto acá no me perjudica porque yo acá no lo hago trabajar yo preciso que no tenga juego por eso pido que lo midan acá abajo acá quedó firme acá quedó firme tiene apenas una cosita bueno ahora voy a ir al carril a ver que me encuentro con la trompa esta que es distinta a la de Cinch ni me acuerdo cómo se saca aparte le falta una piecita acá vamos a ver qué podemos hacer vamos a ver vamos a ver yo quiero hacer las cosas lo mejor posible pero con lo que hay tiene mucho juego esto tiene casi un centímetro de juego bueno vamos a ver qué podemos hacer pongo pausa y desarmo bueno estuve mirando y el problema que tiene es acá voy a mandar a hacer el eje para ahí y le voy a sacar con eso un 50% de juego del que tiene va a quedar con juego porque una cremallera acá sale como 50 dólares la otra anda en esa plata también está fea este los engranajes se le va se le va fácil los 200 300 dólares 250 dólares en repuesto se le va para reparar esta parte es mucha plata ya le di lo más barato posible para que funcione y que no gaste tanto bueno sigo adelante el problema es esto el peor juego es este bueno ahí mandé a hacer este es el perno viejo y este es el nuevo entra justito ahora lo voy a clavar y este juego se va a ir bueno seguimos luchando con esta hermosa ya le sacamos casi todo el juego acá abajo apenas quedó con un poquitito de juego esto obviamente ven ahí que tiene un poquitito de juego obviamente después que se ponga a trabajar va a agarrar más juego pero ven que la cola del impelente está donde termina donde está la aguja ven ahí está bien ahí está bien bueno la barra de la aguja está firme y ya que estoy acá voy a sacar esta trompa y voy a ah con razón estaba ampliado voy a sacar esta trompa y voy a mirar a ver si le puedo mejorar un poquito el transporte aunque tiene bastante buen transporte esto si tiene buen transporte igual de todas maneras no me cuesta nada estoy con ella ya le arreglé un montón de cosas le saqué un montón de juego así que son cuatro tornillos un perno y vamos a ver que hay bueno esta parte la voy a hacer por el hombre que me preguntó como sea para agrandar la puntada en esta máquina no hay forma de agrandar la puntada la única forma de agrandar la puntada es quitarle los juegos que tenga para que tenga la puntada de fábrica es lo único que podemos hacer así que voy a desarmar para que el amigo vea qué es lo que las cositas que podemos mirar y los juegos donde los agarra hay que sacar este perno con esta máquina tiene un fleje atrás no todas lo tienen se saca este fleje no todas lo tienen cuatro tornillos y afuera pasa que estas máquinas para como repuesto muchas cosas no vienen algunas cosas me quedan pero no mucho que disparate tan dura a ver esto bueno ahí viene esta es Adler Adler no me acuerdo el modelo van dos tornillos tres y cuatro bueno tenemos este galé esto está deformado este galé trabaja en esta ranura y cuando agarra juego este galé no podemos hacer nada a no ser cambiarlo ahora voy a ver si yo tengo alguno ahí para cambiarlo después otra cosa es este juego ven este juego acá ahí ven eso hay que cambiar la pieza no viene como pieza se puede rellenar se puede hacer un montón de magia pero para dejarlo con la puntada que viene de fábrica no lo voy a tocar tiene muy poquito y la otra que el pie tenga buen agarre este lo único que voy a hacer acá voy a ver si tengo un galé de esto para cambiar para quitarle un poquito de juego y está pero señor su pregunta era agrandar no se puede hay que cambiar este galé solucionar este problema acá que es esta pieza que entra en este en este émbolo y está no no es como la patente elástica que se suplementa a una pieza y queda con la puntada más larga bueno sigo sigo haciendo algo bueno acá ven como quedó le puse un galé que tenía usado ahí y quedó bastante bien apenita una nadita quedó de juego pero la pieza donde trabaja ese galé también está gastada no va a quedar cero a no ser que pongamos todos piezas nuevas después otra cosa que tenemos que mirar es acá ahí a ver enfoca o no enfoca creo que es esta radio de acá atrás que no nos deja enfocar a ver ahora bueno ahí se hacen ranuras bueno en ese orificio se hacen ranuras y hay que sacárselas así que voy a pasarle mi tornito para sacarle un poquito las ranuras que hace el hilo ahí está ahora hay una pregunta para los mecánicos y la gente que sabe de fierro un consejo ¿no? ¿qué prefieren? rellenar esta pieza y después hacer un agujero nuevo totalmente pulidito y fresadito o pasarle o hacer lo que yo le hice cada uno que dé su opinión yo soy de la idea de pasarle el tornito y sacarle la diferencia que tengo tengo material no tengo problema la pieza está dura esa es fábrica sin embargo si la relleno la caliento ya la destemplo me va a llevar más trabajo volverla a templar no creo nunca me quedaron bien pero me gustaría escuchar sus sus opiniones bueno ya estamos por probar esto la relee acá abajo esto que no no lo tenía vamos a poner una aguja enhebrarla y ahora le mostramos ya estamos por mostrarles si andó o no andó bueno ¿cómo se coloca la aguja en esta máquina? tiene una ranura larga de un lado y del otro lado tiene media ranura esta es la original ¿eh? la media ranura la ranura larga va para el lado que se enhebra o sea hacia la izquierda este la 135x17 le sirve igual lo único que tiene una ranura larga de un lado y acá tiene un rebaje a mí me gusta más esa o la vamos a colocar y la voy a enhebrar a ver si anda bueno no sé si va a empezar a ver ahí ya la enhebré vamos a ver qué pasa sacó el hilo eureka le hice todo lo que pude para que anduviera tiene un montón de cosas para hacer no es nueva esta máquina cuánta plata la tengo que pedir al hombre para hacerle todo pero mientras tanto le hizo algo la máquina va a andar y cuando encuentro un pedazo de cuero que tenía por acá que me lo estaba pateando todos los días la pruebo que infierno hasta acá abajo cada rato me lo cruzaba el cuero este bueno que con este quiero hacer una prueba en la patente elástica a ver cómo anda a ver a ver si hace algo así ahí coció está cociendo está apretada la tensión de arriba voy a aflojarla y voy a ponerle hilo más grueso arriba porque creo que es eso el transporte no es bueno pero pienso porque no tiene agarre esto así que lo voy a sacar y le voy a dar un poco de agarre al pie no tiene no se prende acá ahora le voy a pegar unos limazos para hacerle un poquito de diente para que se prenda bueno acá está ya le hice con una limita la otra opción es decirle señor mire sale 85 dólares le ponemos un pie nuevo qué le parece y se va a querer matar se va a querer matar el hombre sí este y sí es importante solucionar mucha gente no puede comprar y bueno qué le vamos a hacer así no quedó mal así va a andar pero voy a bajar un poco el pie ahí entró bueno es que no hay repuestos acá no se consiguen repuestos acá los repuestos son caros lo iba a decir hay gente que me pide esto estuve averiguando para atraer y me salen 8 dólares más la traída más pagar la importación más 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 cuánto lo tengo que cobrar es un ejemplo 20 dólares es carísimo se hace con un alambre yo entiendo pero es lo que la gente a veces no entiende con los repuestos los repuestos son caros poner plata en repuestos que de repente te pasas 3-4 años venderlo o en usarlo a veces es mejor traer por pedido no? hay cosas que se mueven mucho que se pueden tener pero hay otras que son caras bueno aceptaron la máquina de bordar así que después de esta grasa vamos a hacer la máquina de bordar si porque la precisaban de urgente no me avisaron temprano si no la hubiese agarrado para no me digas que no tiene más hilo abajo me mato la arreglé esto también como se pudo no tiene más hilo abajo para variar bueno le pongo hilo y vemos como como hacemos bueno vamos a ver que pasa ya le puse hilo abajo voy a hacer otra pregunta a los zapateros no tengo nada contra los zapateros son preguntas que me hago existenciales porque no es cosa de que lo haga un zapatero lo he visto muchísimos zapateros que hacen lo mismo y no sé por qué obviamente una explicación tiene que tener lo que voy a preguntar ¿por qué? a ver si se ve acá ¿por qué? este es el regulador de puntada esta máquina ¿por qué lo usan por ahí arriba? ahí arriba la puntada más chica lo ponen por ahí arriba y van tirando porque dicen que la puntada es corta ¿por qué lo usan ahí? pero yo las he entregado con el máximo de puntada y si las veo de vuelta veo que está otra vez por allá arriba ¿por qué? a ver arriba abajo anda bien ¿eh? está un poco apretado para mi gusto voy a aflojar la tensión bueno ¿vieron lo que pasó? le aflojé la tensión y ¿vieron lo que hizo? a ver sí ¿cómo estará esto ahí abajo? vamos a mirar el regulador de tensión está limpio está limpio es raro que me haya hecho eso porque a piernas la moví apretarlo o vuelta vamos de vuelta bueno ¿vieron? solo le aflojé un poquito de tensión y lo que hizo el desparramo que hizo ¿vieron que venía? bien y lo enhebramos corto esto acá lo voy a sacar ahí lo saqué lo estoy sacando ahí lo saco para que no joda y voy a cortar los hilos sobrantes para que no joda lo tengo que probar ¿no? está flojo sigue flojo apretamos bien no me quedó a punto esta máquina no se puede poner a punto con las piezas que tienes como tiene que quedar a punto no se puede atrasar o adelantar la cremallera ni de ahí ni de ahí adentro ni de acá lo único que se puede hacer es sacar la cremallera estirarla o acortarla me quedaba el punto muy 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 justito y no me voy a poner a no desarmar la máquina la desarmé ahora la estoy la estoy calentando para estirarla un poco porque lo que está previsando es un milímetro de estiramiento y ya estaría este así que bueno estamos en eso si no muestro pero les estoy diciendo que estoy haciendo la cremallera cuando lo haga la voy a mostrar la voy a estirar un milímetro la voy a golpear ya tengo todo ahí la herramienta todo donde golpearla acá arriba para estirarla un milímetro así me queda un milímetro más larga y con ese milímetro más largo me va el avance de la de la lanzadera me va a quedar más atrás por ahí no me quedaba apenas me llegaba apenas me llegaba por ahí me llegaba no está bien me tiene que ir por ahí bueno era para decir toda la tarde me pasé desde hoy de mañana estoy con esta máquina no sé si se verá la idea es que sí a ver si se ve acá bueno espero que se vea y si no no lo pongo ya debe estar pronto para golpear así que vamos a traer el que va a llegar ven ahí está el rojo lo agarramos está sonando el teléfono a ver bueno justo estaban llamando por teléfono que le voy a hacer bueno ya creo que igual ya esto estiró no creo que sí que estiró un poquito torcida pero y ahora hay que probarla hay que armar y ver si quedó como uno quería y si no quedó volver a sacarla va para ahí esto está bueno yo 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 yo